¡Suscríbete al canal! O sea, el parche se aplica ya Bueno, está la versión de pruebas ahora A la que podéis tener acceso si queréis Si no, podéis seguir jugando con Con el parche anterior Entonces, venga, vamos punto por punto Vamos a ver tres nuevos mapas A ver, por aquí me dejo algo Ojo, ojo, espérate, vamos a ver Nuevo modo de juego, Empire Wars Es un nuevo modo de juego de acción rápida Los jugadores comienzan su juego con un imperio floreciente Listo para sumergirse en el combate Esto es como el ¿Cómo se llamaba? El deathmatch ese que había del H2 Puede ser, es que no lo jugué nunca Pero creo que era algo así, ¿no? Sumergirse en el combate O avanzar al siguiente Era, vale, es un nuevo modo de juego, básicamente Elegir el modo Seleccionar Empire Wars entre los modos de juego Vale Condiciones de inicio Nada, esto es todo lo mismo sobre el mismo juego Es como se juega en el Red Bull World Warfare del H2 Ah, ok, ok, ok Ok Tres nuevos mapas Bueno, estos nombres probablemente no sean así, ¿vale? Porque estamos usando la traducción de Google Así que probablemente cambien Que empiezas en el H2 con ya economía para sacar army Disculpad, eh Estoy malito Vale Alturas doradas Las facciones opuestas se asientan debajo de un acantilado que brilla en oro Debajo de un acantilado que brilla en oro Y un estanque fértil más allá Migración Si bien inicialmente es seguro Los jugadores pronto deben migrar a tierras más prósperas Tanto en espacio como en recursos Este va a estar divertido Este va a estar divertido jugar Imaginaos para el mongol, además Isla volcánica Con piedra esparcida en las aguas poco profundas La montaña que alguna vez escupe fuego What? ¿Va a haber lava? No me lo creo ¿Te imaginas? Que cae lava y te daña tus edificios o las unidades Escupe fuego Ah, no, 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 no Vale, es que como la traducción es una mierda La montaña que alguna vez escupió fuego, ¿no? Básicamente hablan de un volcán que pues ya está Está Seco Está dormido Vale, grupos de mapas clasificados Estamos actualizando los grupos de mapas clasificados Una vez más con una nueva rotación Que incluyen Marsland Y Continental Vale, Marsland no me acuerdo cuál es Continental es el que tiene la tierra en el centro Y todo alrededor es agua Y recuperando algunos mapas que no hemos visto en mucho tiempo Como The Pit, vale El foso Estos grupos de mapas están activos en el cachorro Y están activos al comienzo de la quinta temporada Vale Arabia Seca Pradera Estos mapas Vale, esto es para Ranked 1 contra 1 Arabia Seca Pradera Lipani El foso Pantanal No sé cuál será este El río Danubio Ok Este es un buen mapa para comerciar, ¿eh? Hola, ¿me pasas el link? Sí, toma Ahí os lo pongo Alturas mongolas Vale, esto es... Hostia, pues este mapa no estaba... Lo quitaron Es el que tiene el río en el centro Están que es... Vale, están que es forestales y continental Ah, pues me gusta, ¿eh? Me gusta Y los de equipo, bueno, me da más igual Nueva función Chat de voz del equipo Van a meter chat de voz A ver Yo creo que no hay nadie que juegue al Edge Que no tenga Discord Pero bueno Oye, pues mira Está conectado ya Dentro del juego Pues mejor Aunque siento a veces, tío, que Se centran en hacer cosas Que les lleva tiempo Y que verdaderamente no... No es necesario No es necesario Podrían centrarse en corregir errores En retocar cips En... etc Pero bueno Vale, problemas conocidos Choques y estabilidad Ahí no se ha adaptado al nuevo sistema de comercio Bueno, vale Esto va igual Modificaciones Las suscripciones a modo A mods dentro de pub Vale Yo quiero ver las cips Actualizaciones de rendimiento Nueva oclusión ambiental Tengo resultados Sombras indirectas Detalladas Bueno, esto es todo técnico Cambios generales Y corrección de errores A ver Se corrigió la posibilidad De construir muros de piedra Se corrigió la posibilidad De construir muros de piedra A través de torres de piedra Cuando se conectaba A un... Creo que nunca He hecho una torre de piedra Se corrigió un caso raro En el que las estructuras defensivas Dejaban De disparar Objetivos visibles Dentro del alcance Bueno, estos son un montón de errores Es decir, la mejorada De los sitios sagrados Los árboles ya no bloquean El cursor Cuando se guarnece En edificios Detrás de ellos Los árboles ya no bloquean El cursor Se corrigió un error Por el cual los árboles rezagados A veces no se eliminaban Cuando se colocaban Edificios encima de ellos Bueno, eso es visual Los aldeanos pueden cambiar Correctamente las armas Cambiar correctamente las armas A un cuchillo De un ladrón A saber cómo es este Esto en inglés Vale, esto me da igual Los sonidos de producción Vale Actualizaciones de la IA Me da igual Teclas de acceso rápido A ver, mejora las teclas De acceso rápido Esto es importante Ahora se activan Combinaciones de teclas De acceso directo De doble pulsación Esto está bien O sea, básicamente Si tú Hiteas una key solo Si haces click En una tecla solo Te produce algo, ¿no? Te abre un menú O te produce una unidad Etcétera Si le das dos veces Ahora te va a hacer Otro efecto Obviamente esto Para producir unidades No servirá Pero a lo mejor Que sé yo Puedes meter Es que no sé No sé a qué Lo puedes aplicar O sea, activar Entre la activación Esto permite ciertos escenarios En los que tanto La pulsación única Como la pulsación doble Aves Esto permite Escenarios Ciertos escenarios En los que tanto La pulsación única Como la pulsación doble De la misma Tecla están vinculadas A comandos Que modifican Bueno Esto habrá que verlo Y probarlo Y testearlo Una nueva tecla De acceso rápido Para recorrer Los puntos de referencia Individuales Yo lo que he hecho En falta, tío Yo lo que he hecho En falta Es que Si tú tienes Un grupo de unidades Digamos Picasarcos Y mangonel Por ejemplo Y lo llevas todo En el mismo grupo Y lo quieres separar En grupos Que no tengas que hacer Doble clic En cada tipo de unidad Y asignarle Individualmente El grupo El grupo de control Es decir Hago doble clic En picas Y control 1 Doble clic En arcos Control 2 Doble clic En el mangonel Control 3 Sino que selecciones todo Selecciones todo el grupo Y con el tab Que puedes moverte Tic, tic, tic A través de las distintas unidades ¿No? En el menú Ahí Te pones En el grupo Hostias En el grupo que quieres Y le metes El grupo de control Seleccionas el grupo que quieres Y le metes el grupo de control Eso A mi me gustaría Que lo agregaran Vale ¿Dónde estábamos? Que me he perdido Acceso rápido Se ha solucionado un error Que impedía Que las combinaciones De teclas asignadas A un modificador Sin ninguna otra tecla Bueno El acercamiento O alejamiento De la cámara Ahora se puede vincular A una tecla En lugar De la rueda Del mouse Bueno es que tampoco Le vas a dar Utilidad a la rueda ¿No? Si no Bueno la verdad Lo que si me molaría Es que La rueda Se pudiera usar Para girar la cámara No ya solo el zoom Sino girar la cámara ¿Sabes? En una dirección u otra Porque yo uso Control y un botón del ratón Para girar Pero si tengo la ruedita Mucho mejor Porque Y el zoom Que no lo vas a usar nunca El zoom no lo usas nunca Pues lo metes en otra tecla Eso estaré bien Habrá que probar A ver si se puede ¿Vale? La variación de diferentes árboles Ha aumentado ¿Vale? Archipiélago Las islas salían demasiado separadas Bosque negro Bueno este me da un poco igual Islas en guerra Pozos de agua Humedales Maestros Se corrigió el texto De lo que decían De las maestras Va esto me da igual Menús Dice En lugar de mostrar Sin resultado Para los partidos Que pasan Por un proceso De arbitraje Que entiendo que esto es el drop hack Básicamente ¿No? Que lo llaman así Ahora mostramos el resultado final En la pantalla Historial de partidos Cuando se establece Proceso de arbitraje Vale Bueno vamos a las tips Que a mi lo que interesa son las tips Actualización comercial Cambios por telas De diseño y equilibrio El comercio siempre ha sido Una gran fuente de oro En el juego tardío Sin embargo Hay una serie de bonificaciones De civilización Que hacen que el comercio Sea más efectivo Desde el principio Hemos actualizado la fórmula Para simplificar la experiencia Y mejorar el equilibrio general El oro ahora se entrega Cada vez que el comerciante Toca un mercado En lugar De al final del viaje ¿What? Por lo tanto Obtendrá oro Con más frecuencia Pero menos oro Cada vez que llegue El comerciante Vale O sea Esto básicamente es El truco del mercado Wait No, no, no Bueno sí Sería como aplicar El truco del mercado Todo el rato Es como aplicar El truco del mercado Todo el rato ¿No? Porque Dice que cada vez Que toque un mercado Cada vez que toca Un mercado En lugar de al final Del viaje Es decir El viaje Se refiere al viaje Se refiere al viaje Como los dos trayectos Que tiene que hacer La mula Ya no es necesario El truco del mercado Exacto Eso así O sea No es necesario El truco del mercado Pero es que además Lo estás aplicando Lo estás aplicando Directamente O sea Sale Tu mula Supuestamente ¿No? Por lo que yo leo Sale tu mula De tu mercado Bien Con el oro Ya Sale con el oro Entonces básicamente Llega al mercado neutral Y lo deposita Y del mercado neutral Coge oro Y lo deposita de vuelta En el tuyo Entiendo que es así Vamos No sé Obtendrá oro Con más frecuencia Pero menos oro Cada vez que llegue El comerciante Esto no sé Si es que va para menos No creo que sea para menos Que cada vez traiga menos No creo Significa que hay menos necesidad De microgestión Cuando se ataca Su línea comercial Simplemente haga clic derecho En un mercado Y volverán a operar Sin tener que preocuparse Por perder el oro Que se lleva Voy a por agua Dios Porque me está Dando una tos Un segundo 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 vale el botón establecer un mercado local se eliminó y se reemplazó por el botón reiniciar operaciones, los comerciantes ahora siempre recuerdan el último mercado en el que estuvieron y calculan los ingresos en función de esa distancia, bueno esto habrá que probarlo para que nos quede completamente claro pero es verdad que cuando te atacaban la línea comercial tenías que otra vez mandar, no, ahora para acá, ahora este para allá, este ha perdido el oro, etc así que esto es bueno opciones únicas para cada civilización, las unidades y tecnologías únicas son factores importantes que hacen que las civilizaciones se sientan diferentes entre sí, añadiendo emoción y variedad revisamos el disfrute general la efectividad de cada unidad y tecnología específica de la civilización para esta actualización lo que resultó en una variedad de cambios desde ajustes menores hasta rediseños completos ok vale hostias es parche gordo este es parche muy gordo este todas las tips es lo mismo vale nueva tecnología de anteojos disponible en los establos en la era imperial aumenta la línea de visión de los exploradores los exploradores ya no obtienen una línea de visión adicional a medida que el jugador envejece, vale, que el juego progresa spyglasses tiene teclas de acceso rápido reasignables y únicas para la dinastía a basí, los chinos, el sultanato de Delhi y los malienses ya que tienen establos únicos bueno vale la salud de las empalizadas baja en 250 esto es importante esto es un buen nerf las unidades que se encuentran en las paredes que inactivan el agro ya no dejarán las paredes seguras a ver, esto hay que leerlo en inglés voy a ir cambiando de uno a otro porque es que la traducción yo creo que es bastante mala no sé muy bien a qué se refiere la verdad todos los radios de ataque de los edificios defensivos ahora se hacen visibles para cualquier jugador cuando se seleccionan vale, esto es para ver si te pega o no te pega la torre básicamente los monjes ahora pueden curar a cualquier unidad aliada herida cercana mientras patrullan ¿qué dices? esto es OP, chaval ¿qué dices? esto es brutal imagínate llevar al sacro bueno si pueden curar igual también pueden igual pueden inspirar ¿te imaginas? que vas moviéndote con con los monjes y van inspirando guerreros esto es esto es muy gordo, ¿eh? esto es muy gordo imagínate, Delhi no tiene que retirar las tropas curarlas para volver a la batalla vas andando y te las va curando vale las habilidades de curación e inspiración ahora se pueden poner en cola desde la tarjeta de comando no sé qué es la tarjeta de comando actualizaciones navales para todas las tips tecnología de casco blindado costo reducido de 200 elementos ah, vale esto es una ah, vale esto es la mejora de castillos creo es la mejora de castillos esta es la mejora de castillos reducen el precio vale tiempo de investigación también reducido tiempo de investigación de su tante de Delhi reducido vale los barcos navales bajo órdenes de movimiento de ataque ahora continuarán por el camino más corto hacia su destino después de destruir el objetivo los arrow ships ahora apuntan correctamente al centro de las naves enemigas esto mejora las margenas de flechas se comunica mejor cuando golpean o fallan entiendo que básicamente en vez de esparcir las cinco flechas que tiran las tirarán más centraditas las cinco ¿no? entiendo y si dan dan y si fallan fallan imagino springle ships ahora apunta y dispara correctamente a las unidades enemigas que están cerca vale se incrementó el daño adicional del springle contra edificios de 45 a 55 esto está muy bien esto está muy bien porque hay veces tío que es una es un dolor de cabeza cuando ya le ganas el mar le ganas el mar y tienes que tirarle los muelles es que muchas veces te forzan a sacar demos para tirárselos porque le meten las pilleras porque se te mueren los barcos esto está muy bien si ganas el mar has ganado tío deja de dar por culo ya al observar el daño de estas unidades frente a un muelle en relación con su coste de recursos el tiempo fue demasiado largo el tiempo demasiado largo hemos aumentado el daño adicional para que los springle ships maten todos los edificios más rápido perfecto me parece bien Abasi vamos a ver Abasi el hombre de armas renombrado como Gullam ok Gullam este terrible guerrero cuenta con un poderoso golpe doble que aplastará las unidades sin armadura pero es menos efectivo contra los caballeros enemigos y los hombres de armas o sea que básicamente haces más daño a las picas y a los arcos y a las ballestas también o sea no es un bueno sería sería un counter también de la ballesta aunque la ballesta es counter del propio hombre de armas esto está interesante lanza dos ataques en rápida sucesión es que esto esto ojo eh ojo es que ojito dos golpes ataque reducido ah pero le han reducido un poco el daño de 14-12 a 12-10 pero aún así aún así le metes le metes dos porrazos de 10 y le estás metiendo 20 de daño en feudal es una barbaridad bueno en feudal te da igual no en feudal de hecho no tiene sombra de armas en castillos la velocidad de ataque cambió de 1-38 a 1-13 vale 1-63 para el golpe completo vale o sea es un doble golpe pero no es un doble golpe seguido seguido es como que tarda un poquito más pero está bien está bien está muy bien el coste aumentó de 100 alimentos 20 de oro a 120 y 30 de oro y la velocidad la ha aumentado también es como es como un pequeño counter de unidades ligeras el hombre de armas de la base ya no va a funcionar bien contra contra arma unidades blindadas de otras cips caballeros hombres de armas etc pero si va a funcionar bien porque corren más pegan más contra unidades ligeras pero cuestan más también le han metido son 30 recursos más ojo salud aumentada también todo este hombre de armas está chetao 225 casa de la sabiduría se corrigió la referencia dicen por lo que leí otro día que van a meter cosas o sea que están metiendo cosas nuevas en todas las cips o sea en todas las cips así que esto que estamos viendo del hombre de armas de la base se va a replicar en otras formas en otras cips se corrigió la referencia del texto de ayuda a proselitismo en lugar de fe a referencia de texto me da igual preservación de la tecnología del conocimiento se utiliza el texto bla 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 se tiene un problema bla bla coste del arquero a camello 180 de comida no esto es el arquero a camello esto es el el jinete el jinete a camello de 180 de comida 60 de oro a 160 ah le han metido madera le han bajado 20 de comida y 30 de oro esto es un boost muy guapo le meten madera pero es muy poquita madera está bien y le bajan 30 de oro se vas a poder spamear jinetes a camello queríamos aumentar la rentabilidad general de esta unidad así como reducir el coste de los alimentos para que sea más fácil de mezclar en los ciclos de producción o sea 240 le han bajado el coste no solo le han bajado el coste global a la unidad sino que encima le han quitado la mitad del oro se eliminó el largo retraso de disparo el daño por segundo sigue siendo el mismo pero ahora es más fácil hacer kite y micro la unidad ah bueno las tecnologías camel rider shields ahora son actualizaciones de nivel y comparten la misma ranura de interfaz de usuario en los establos pero estaba ya ¿no? no estaban en la casa de la sabiduría creo sí porque estos son los escudos y este es el aura creo no lo sé y esos estaban en la casa de la sabiduría pues ahora están en los establos vale escudos de género de cambio coste reducido vale quitar un poquito de comida y un poquito de oro tiempo de investigación también reducido vale quieren que haya más cameos o sea al final lo que yo veo por lo que llevo visto de abasi lo que os paso el enlace toma esta lo que veo es que quieren ahora veremos el resto de cips pero darle más sentido único a cada cip ¿no? y que si eres abasi saques putos camellos y si eres deli probablemente saques elefantes y eruditos y mierdas ¿no? por lo que estoy viendo ¿esto es parche nuevo? sí este es el parche nuevo está ya el pub ¿vale? disponible tecnología de mastiles mastiles de teca esto no sé qué es tiempo de investigación en lugar de 10% de velocidad de movimiento ahora agrega 10% debido a las naves militares y esto es tan feudal ojo abasi ¿eh? esto es una mejora del muelle reducen el coste reducen el tiempo de investigación a 20 segundos o sea es casi instantáneo y dice en lugar de un 10% de velocidad de movimiento ahora agrega 10% de vida a las naves militares ojito a abasi ¿eh? esto es tan feudal abasi no se juega nunca en mar pues ahora se va a empezar a jugar no sé si esto será suficiente como para que se empiece a jugar a ver si le sumas que los puertos son más baratos igual eso y esto hace que se juegue imanes creo una versión más sutil y reducida del sonido vale chino vale ese es el abasi me gusta en el abasi vamos a tener en resumen hombres de armas antiligera y vamos a tener muchos camellos hombres de armas chetaos que pegan dos golpes de una y muchos camellos vamos a tener me gusta me gustan estos cambios vale chino barriles reutilizables convertidos en barriles adicionales ah vale esto es ya no reduce el costo wait what a ver como dice en inglés ah vale le han cambiado le han cambiado el nombre vale esta es la tecnología que reduce el coste de los de los enjambres de abejas vale del chino entonces dice ya no reduce el coste vale pero si tira más más cohetes o sea mejora su daño pero no reduce el coste bueno pues si ya estaban chetados los nest of bees aunque esto es una mejora imperial vale dice imperial y spirit way landmarks ahora son lugares de entrega de impuestos ah pues esto está muy bien así no tienen que darse normalmente como los landmarks los construyes o con los de la comida con los de la madera tal pues ahora funcionan como drop off de los impuestos eh no de recursos de los impuestos así que esto está bien así no tienen que darse todo el paseo el oficial imperial hasta el TC para dejar el impuesto vale coste el zugenú ajustado de 20 comida 30 de oro 30 de madera a 30 comida 20 de oro y 30 de madera o sea básicamente le suben la comida y le bajan el oro brutal si ya hay builds de spameo de zugenús imagínate ahora que te cuestan comida y te cuestan menos oro están locos si queremos tener un impuesto de alimentos más alto para los jugadores que hacen zugenú para que tengan que arriesgarse a salir al mapa o invertir madera para una transición de granja a ver es que parece poco dices ostras son solo 10 de comida pero es que si sacas 50 zugenús son 500 de comida más que estás pagando por tanto efectivamente vas a tener que salir a recoger comida afuera o transicionar a granjas antes con lo cual yo creo que están intentando hacer un poquito menos viable el push de un tce zugenú con esto granadero creo que lo he sacado una vez en mi vida daño reducido y encima le reducen o sea quien coño usa esta unidad nadie usa esta puta unidad tío que está op si pero nadie la usa y le reducen el daño el tipo de daño cambió a distancia a asedio esto es un boost el daño adicional contra el edificio reducido a ver es como tener un mangonel con manos básicamente nada not worth lancero de fuego daño de antorcha reducido de 36-40 esto es un buen nerf esto es un buen nerf en castle age el daño cuerpo a cuerpo aumenta vale y en edad imperial el daño cuerpo a cuerpo aumenta vale queremos reducir la capacidad del fire lanser para enfocar el fuego y derrotar a los puntos de referencia básicamente el snipeo de landmarks va claro al tiempo que aumentamos su capacidad para luchar en enfrentamientos directos va básicamente lo que dicen es bueno lo habéis entendido básicamente lo que no quieren es que la gente siga usando el lancero incendiario para snipear los distintivos y ganarte el game así como un pedazo de guarra sino usar la unidad para pelear o sea que carguen que exploten con la carga en fin que la usen como una unidad militar y no como una unidad de asedio vale acaba el chino el chino o sea poquitos cambios veo eh más nerf que otra cosa veo en el chino más nerf esto el lancero de fuego es nerf el granadero es nerf yo creo también lo bueno es lo de la entrega de impuestos esto está bien lo de los zugenus es nerf bueno nerf a ver le están metiendo más riesgo a ese un tc push con zugenus deli vamos a ver deli yo creo que deli siempre he dicho que hay que ajustarla vamos a ver jinete renombrado gathy rider vale jinete usa una maza en combate el coste aumenta de 100 a de 120 a 110 y 30 vale suben 10 y 10 la vida aumenta de 125 a 140 hostia está a 200 eh daño aumenta como vamos a ver es que son gilipollas tío es que no piensan las cosas como le vas a meter 5 puntos de daño tío vamos a ver mira vamos a ver microsoft o rally vale te lo voy a hacer muy sencillo vale mira explicado para tontos vale explicado para tontos le has incrementado 20 recursos vale a una unidad que valía 120 vale por tanto 20 entre 120 entre 120 has incrementado su coste un 16% vale microsoft bien el daño se le ha subido de 11 a 16 es decir 5 puntos 5 entre 11 40 45% subnormal o sea alguien más ve estas cosas aparte de mi o sea es como lo del scout mali es como lo del scout mali no se quien ha dado follow gracias chavales em alguien más ve estas cosas vamos a ver friki no me puedes subir un 16% el coste de una unidad e incrementarle un 45% el daño es que es que lo estas desequilibrando a la unidad tío la estas desequilibrando pero espera que no acaba aquí obtenga una bonificación de 2 3 4 contra pesado son idiotas tío es que se van a es que se cargan el juego tío es que se cargan el juego bueno esto es texto esto es texto elefantes esto no se que un número aquí o sea es que son idiotas tío es como el deli vale o sea es como el scout mali vale scout mali el scout mali creo que vale 90 de comida vale 90 de comida es decir un scout normal vale 70 este vale 90 20 más vale 20 entre 70 estamos incrementando un 28% el coste vale del scout de cualquier zip al scout del mali daño de un scout de cualquier zip 1 daño del scout mali 7 estás incrementando un 700% el daño del scout cuando el coste de la unidad solo incrementado ¿cuánto era? un 20 y tantos por 100 o sea vamos a ver entiendo que son ingenieros los que los que han diseñado el juego y los que meten estos cambios si son ingenieros tienen que saber de matemáticas esto no tiene mucho sentido esto no tiene mucho sentido si bien son tan grandes como botes los elefantes ya no son atacados por flechas de ubicación en el muelle elefante de guerra ahora se eliminó el arma ahora se usa contraedificios el antiguo dice el colmillo de asedio 100 de asedio 5 contraedificios 5.7 de velocidad de ataque colmillo cuerpo a cuerpo 50 cuerpo a cuerpo 45 contraedificios no entiendo entonces él tiene el mismo DPS 34 DPS es lo mismo le han bajado un poquito el daño le bajan a la mitad el daño de asedio veis el daño se lo bajan a la mitad dice 100 de asedio más 100 contraedificios es que no entiendo 100 de asedio más 100 contraedificios ah no vale o sea tienes 100 de daño más 100 de daño de asedio contraedificios y ahora dice 50 cuerpo a cuerpo más 45 contraedificios no este es el antiguo y el nuevo es este 50 cuerpo a cuerpo es que aquí como lo pone cuerpo a cuerpo ah vale no ya sé vale que no ignora no ignora armadura básicamente antes metía 100 de daño de asedio entonces ignora armadura y ahora mete 50 que en realidad son 100 vale porque le han aumentado la velocidad de ataque vale esto es un ataque cada 2,7 segundos y antes era un ataque cada 5,7 segundos por tanto el DPS es el mismo lo que pasa es que en vez de ser asedio es cuerpo a cuerpo vale y luego más 45 no sé si este contraedificios creo que sigue siendo cuerpo a cuerpo si es cuerpo a cuerpo vale básicamente le han quitado el daño de asedio al elefante le han quitado el daño de asedio básicamente cuando vas a jugar pues ahora no Adri estamos leyendo las notas del parche pero luego jugaré elefante de la torre se eliminó el arma de ahora usa no sé qué contraedificios antiguo es lo mismo pero con elefante de torre es lo mismo pero con básicamente le quitan el daño de asedio y le meten daño normal vale los solditos ya no se han seleccionado primero al recorrer las elecciones de edificio y ya está no le meten nada más a Mali o sea le meten el pepino de jinete básicamente es que o sea es que no lo entiendo es que ¿sabéis lo que significa esto? ¿sabéis lo que significa esto? esto significa que ya no puedes jugar como sacro o como inglés con hombres de armas contra el Delhi ya no puedes antes o sea el Delhi no tiene counter en feudal ¿vale? no tiene counter en feudal el único counter que tenía Delhi es el sacro y el inglés con los hombres de armas ¿vale? porque no puedes no puede matarlos el Delhi no los puede matar bien ahora van y le dan un jinete que tiene primero más vida que tiene más daño base y que tiene bonus contra pesado tío esta gente es imbécil de verdad es que son es que son idiotas tío es que son idiotas tío es que son idiotas de verdad idiotas luego dirán es que la gente no juega a mi juego normal si haces esta esta basura tío o sea producen de los establos y de los de los cuarteles como si fueran un puto burgrave tienen todas las tecnologías gratis producen aldeanos de los putos castillos y ahora la única el único punto débil que tenía delhi en feudal era ese hombre de armas del sacro o del inglés pues ya no con dos cojones son idiotas de verdad inglés habilidad de la fogata que nadie la usa ya no requiere investigación se movió el lombo wey 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 como a ver a onda onda que le han metido escucha le han metido le han metido la fogata en vez de al lombo al hombre de armas y ya no requiere investigación cuesta 25 ah que cuesta 25 tengo manera para desplegar bueno bueno ojito puede desplegar un máximo de 5 fogatas en cualquier momento las fogatas ya no brindan curación y ahora brindan un aumento del rango de visión vamos a ver para qué coño tienes un scout para qué coño tienes un puto scout o sea de qué me sirve a mí esto me voy a poner una fogata que me cuesta 25 de madera que no me cura y que me da visión simplemente me da visión buen parche el alcance del arco de caza de aldeanos aumentó de 2,8 a 5 what o sea el aldeano te va a cazar ciervos desde la base el coste de la tecnología armor clad aumentó de 100 elementos 250 150 armor clad esto creo que es la de los hombres de armas la armadura reforzada de tercera los lacayos de la guardia de wind ahora tienen el daño de antorcha adecuado para una unidad imperial el rey coste reducido a 120 120 se va a seguir sin usar bueno a lo mejor en mar en mapas de agua se puede usar pero pero bueno está bien el coste era demasiado caro demasiado caro se corrigió un error por el radio de Laura de la presencia real para que y ya está no le han hecho nada o sea al inglés básicamente le han le han nerfeado la la armadura de los hombres de armas también es cierto que esta armadura está bastante cheta ha subido 100 de oro y 50 de comida esta es la si creo que es la que es esta es la que te da más 2 de armadura a distancia y más 2 de armadura a vele tendría que salir un par de reyes o que tuviera una vida mucho más alta yo creo que el rey tío debería tener menos daño más vida o sea que sea una unidad más tanque algo como un can que actúe como curandero básicamente que te cubre unidades pero que no que no haga mucho daño sabes que es un es un rey no un héroe vale en inglés una mierda básicamente dice a ver que dice el desarrollador la habilidad de la fogata ya no se estaba utilizando mucho nadie y queríamos revitalizar la civilización con una nueva habilidad que ayudara a brillar a la plantilla principal en lugar de proporcionar ¿qué buscas? gracias tío por el ride en lugar de proporcionar potencia bruta pero estamos hablando estamos hablando de la fogata que potencia bruta esta habilidad tiene múltiples potenciales de exploración interesantes como colocarse en bosques sigilosos o en terrenos altos para mejorar aún más a un explorador tenga en cuenta que estas fogatas también son atacables por el enemigo y solo tienen un punto un punto de vida o sea empiezas la nota diciendo que no se estaba utilizando mucho y la acabas diciendo que las fogatas valen 25 madera y que tienen un punto de vida y que se pueden destruir nadie va a usar es que nadie va a usar eso nadie va a usar eso bueno francés eso está guapo sapo o sea tú te crees cuando estás peleándote en feudal que te vas a poner a plantar fogatas por el mapa que seguro además tienen un cooldown o sea bueno un tiempo de vida pedazo buffel del francés ya verás cómo se usa no creo que se use sapito francés Hulk renombrado Warcock mantiene el más uno de pierce armor vale francés tampoco se usa mucho en mar así que esto a lo mejor es para ayudarle coste reducido de 120 de comida 200 de madera a ver a ver a ver ojo estamos hablando del barco de espingarda vale coste reducido de 120 de comida y 200 de madera y 30 de oro a 85 ah vale 85 de comida vale básicamente le han bajado la comida le han bajado la comida le han bajado bastante la comida de hecho le han bajado son 15 35 de comida esto es un buen boost el costo total es efectivamente un 10% menos de recursos pero se realiza solo en alimentos vale a ver pero es que el francés el francés no se usa no se usa en mar entonces a lo mejor con esto nueva tecnología de gremios de mercaderes disponible en la era imperial cuesta 200 de comida y 500 de oro los comerciantes activos generan 1 de oro cada 6 segundos la granja del inglés es 1 de oro cada 5,5 si bien es cierto no vas a tener 80 comerciantes como si puedes tener 80 granjas y los comerciantes ya de por sí bueno les puedes poner que te traigan comida ojo escucha ojito escucha que puedes tener 80 putos comerciantes que te traigan comida y que te generen el oro ojito con esto ojito con esto que el comercio del francés ya es uno de los más fuertes junto al de la base y el otomano y demás y el mongol esto 100 de oro es 1000 de oro por minuto a ver 100 burros no no es por minuto melón si tú tienes mira bueno sí porque 100 burras sí 100 burras sí supongamos que tienes vamos a poner 50 50 burras es en imperial sí es en imperial o sea es una mejora de muy late game pero ojo es como la mejora de las cercas del inglés de los recintos si tienes 50 burras perdona es cada 6 segundos por tanto cada tienes 10 generadores de oro vas a generar 10 de oro al minuto sí si tienes 100 burras son 1000 justo bien hecha la la cuenta o sea si tienes 50 burras vas a generar 500 de oro al minuto a ver no es suficiente bueno con 50 ojo escúchame esto es esto es esto es muy gordo en instituto está en castillos a ver dice que es de imperial disponible en era imperial esto es muy gordo tú imagínate que tienes 80 mulas a ver que no vas a sostener una economía de caballeros obviamente vale pero tienes 80 mulas son 800 de oro al minuto más la comida que te traen las mulas ¿sabes? si coges tus 80 mulas está disponible en el instituto real o center ¿dónde dice eso? ah es verdad lo pone aquí abajo vale pues está en tercera escuchad escuchad imagínate la mula te trae 100 de oro vale si la cambias a comida y tienes 50 mulas te está trayendo wait bueno 5.000 de oro básicamente o sea 5.000 de comida no no wait si no 50% son 5.000 5.000 de comida ah vale pero no es en un minuto no es en un minuto vale es que estoy me he liado con esto vale me he liado con lo de uno de oro cada X segundos no es al minuto tardas más uy se me ha pirado vale pero aún así puedes poner todas tus mulas a que te traigan comida y generen el oro de manera pasiva es que no necesitas casi aldeanos pero tienes 100 mulas también es verdad tienes 100 mulas ojo afectados por el descuento tecnológico económico francés entonces no te cuesta tanto básicamente no o sea no tiene sentido si esto es lo que pienso que es el descuento tecnológico francés reduce en un X% el coste de las mejoras económicas pero entonces no me digas que vale 200 y 500 si luego va a valer menos pero bueno da igual tecnología de armas largas la bonificación de daño aumentó de 10% a 15% para los barcos de pólvora vale esto es un imperial ahora también aumenta el daño adicional traslado a la edad imperial vale la tecnología el coste aumentó de 150 de madera y 300 de madera y tal el arbalestero gana más 1 de rango mientras paváis intento que esto es la defensa ¿no? está desplegado se corrigió el error por el que se movía después de activar el enfriamiento de la habilidad ignorada bueno la academia militar ahora cuenta ahora aumenta la velocidad de producción de las unidades del colegio de artillería la academia militar ¿cómo? ah vale vale esta es la mejor de la herrería es la mejor de la herrería vale la D la D aumenta la velocidad de producción del colegio de artillería pero solo del colegio de artillería entiendo no de los talleres de maquinaria normales se corrigió el valor del texto de ayuda sacro bueno a ver el francés bueno es que lo de las mulas es gordo buen boost al francés esto va a ser muy gordo esto va a ser muy gordo pero también es cierto que vas a obligarle al francés a jugar un poco más pasivo ¿no? para generar esa economía de mulas y demás de comercio está bien el francesista muy fuerte entre que le han le han reducido la el tiempo de producción de los aldeanos le meten saetas de ballesta a los teces si subes con el palacio rojo ahora el comercio ojito al francés lo quieren traer de vuelta a ver el sacro tecnologías de devoción y bendición benediction se eliminó del juego y se fusionó con devoción devoción ahora proporciona 10% de recolección de recursos y 25% de velocidad de construcción vale básicamente porque es que nadie en su puta vida ha investigado la tecnología que aumenta la velocidad de construcción de los aldeanos que estén inspirados o sea nadie en la historia del age 4 ha usado esa tecnología en lugar de solo 15% vale básicamente las han mezclado en una pues mira mejor yo si cáete tú no ni tú ni nadie tú también Adri se corrigió el problema en el que el gran palacio de Flensburg Wander no podía usar reparación de emergencia mientras estaba bajo la influencia vale las reliquias ahora se expulsan cuando se destruyen los muelles y antes también no imagino se expulsan a ver que dice en inglés ejected a lo mejor salen volando por ahí vale Malice el fuerte de la cazadora tiene correctamente 5 armadores de fuego vale la regeneración a ver nerfeito a ver la regeneración del warrior scout se redujo de 2 a 1,5 en la edad federal y en la edad de castillos y aumenta en imperial velocidad vale le baja la regeneración velocidad de movimiento reducida a 1,75 vale creo que sigue sin poder pillarle con el jinete el jinete tiene o tiene 1,77 el jinete quizá creo que el jinete el jinete tiene 1,77 de velocidad de movimiento verdad ahora si le pillas al scout Mali la actualización para veteranos ahora otorga daño adicional de 100% contra unidades a distancia 1,82 míramelo no sé si por ahí anda pero vamos creo que es para esta bajada es para que lo pillen los jinetes yo creo porque le pillan los jinetes les pillan cuando van corriendo y les han bajado la regeneración de vida o sea que ya no puedes migrar tus scouts ahí o sea puedes porque tampoco es un 25% lo que le han bajado la regeneración pero ya no se recuperan tan rápido es decir que ya no puedes migrar ahí 4 scouts contra 3 picas y en segundo estar otra vez full vida vale la actualización para veteranos otorga daño adicional contra unidades a distancia en castillos vale esto es para que si has hecho para que si has hecho muchos scouts en feudal que puedas seguir usándolos en castillos porque tienen ese bonus contra distancia contra arqueros básicamente o ballestas no le han bajado ataque no lo veo tecnologías de tácticas de canoa no sé qué es pero lo han reducido ganado la tasa de recolección de ganado de los aldeanos se redujo a 0.8 bien 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 las tecnologías de recolección de alimentos ahora se aplican a los ingresos pasivos del ganado guarnecido en los ranchos esto esta frase chavales es uno de los cánceres más grandes de los RTS la economía pasiva esto es uno de los cánceres más grandes de los RTS si no hay riesgo en la extracción de recursos qué sentido tiene el juego a las vacas les gusta ese buff sí sí, sí les gustan imagínate o sea antes ¿vale? antes tenías ¿cuántos ranchos? ¿cuántas vacas podías sacar? ¿21 vacas? ¿23 vacas? no me acuerdo bueno antes más o menos con todos los con todos los ranchos y tal creo que podías llegar a sacar hasta mil de comida ¿vale? hasta mil de comida creo que podías llegar a sacar pasiva pasiva si ahora le metes tecnología de recolección de alimentos es decir cada vez que mejoras la horticultura estás aumentando la velocidad de recolección de lo de las vacas a lo mejor te subes a un 1300 o 1400 de comida al minuto pasivo sin riesgo cáncer los cambios en el ganado están destinados a empujar a los jugadores a guardar ganado en ranchos en la mitad o al final del juego el coste de la tecnología de armadura importada aumentó de 100 alimentos a 150 armadura importada esta no sé cuál es cuál es la del la del sofá puede ser que estaba muy fuerte en castillos se actualiza el texto se corrigió un problema árbol tecnológico vale nada importante mongoles o sea a Mali básicamente le nerfean los scouts guerreros y le bustean las vacas o sea no las vacas de hecho le nerfean la recolección de la vaca directamente le bustean la tasa de recolección de las vacas en los ranchos lo mejor es que las vacas guardadas no ocupan población eso es lo que lo hace OP no no también también todo lo que sea pasivo en este juego es un cáncer porque no tiene riesgo vale tiene riesgo pero es mucho menor no es lo mismo tener 5 aldeanos en el oro que tener la mina de oro con tu distintivo defensivo y casas alrededor y que te dé oro no es lo mismo porque si te raidean no vas a perder nada una casa te cuesta 35 de madera pero si te estás recogiendo oro con 5 aldeanos te puede matar aldeanos un 88 el horseman vale perfecto pues entonces el 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 jinete va a pillar al scout guerrero ya no vas a tener que verte obligado a defender con picas puedes sacar jinetes es un herfe al mercadona no no le está busteando al mercadona bueno bueno depende como lo veas esto es un cáncer pero bueno vale mongoles disponible mongol lancer no puedo poner música no puedo poner música porque luego hay copia en youtube iba a poner la de bomba primera frase el mongol lancer es el caballero vale se llama keshik disponible en edad feudal tócate la polla coste reducido de 140 de comida y 100 de oro a 120 de comida y 80 de oro probablemente le quiten daño ataque aquí ya está ataque reducido de 19 a 15 de 24 de 19 básicamente le quitan 4 puntos 4, 5 y 6 vale la vida disminuye también de 100 uff uff esto no sé yo si esto es worth yo no sé si esto es worth uff restaura 3 puntos a ver a ver o sea básicamente meten el caballero en feudal para el mongol vale eso está muy bien meten el caballero en feudal perfecto pero y más barato y más barato pero le bajan mucho el daño vale y le bajan mucho la vida o sea tiene 145 de vida es casi como un jinete entonces como compensan esta caída en la vida mejoran la velocidad de ataque un poquito y le meten robo de vida se está convirtiendo esto en el wow robo de vida cada vez que ataca gana 3 puntos de vida no sé yo eh nueva tecnología step launchers oh disponible estos no están estos step launchers ah no no disponible en edad imperial cuesta 150 de comida y 35 de oro más uno de vida robada por ataque aumenta la velocidad de ataque un 10% vale vamos que van a pegar cada segundo casi cada segundo van a estar pegando un ataque por segundo pam 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 cada vez que ataque recupera así pero no recupera mucho recupera 3 puntos de vida o sea al final lo que creo que quieren hacer con esto vale es que la la caballería pesada mongola se mueva mucho vale que esté que se esté moviendo y que se lleve en cantidades más grandes por eso lo hacen más barato vale le bajan el daño o sea quieren que sea una unidad feudal de raideo de buscar escaramuzas que vayan en grupos más grandes porque si llevas solo uno o dos no es como el caballero francés o el rus que raidea y mata un aldeano este tiene mucho menos daño y tiene menos vida entonces está más expuesto al fuego del TC o de una torre sin embargo si llevas 4 o 5 y te los dañan se pueden curar se atacan ¿entiendes? entonces yo creo que está pensado para eso para escaramuzas en feudal y para que vayan en manaditas como si fueran llenas imagino que la armadura sea 3-3 pero no dicen nada no sé luego tienes la mejora en imperial que te suma 1 el robo de vida por ataque y la velocidad de ataque básicamente es una unidad que se autocura a sí misma pero no es mucho uno de ataque piensa si pegas un ataque por segundo que es un poquito menos porque es 1-38 con la mejora a lo mejor se quedará en 1-12 o 13 por ahí pero con 1 por segundo significa que estás recuperando 3 puntos más la mejora luego wait esto dice este lancer mejorada ah vale esta es la mejora de lobo vale estás recuperando 4 de vida por segundo o sea bueno ojo eh ojo a ver que llega un caballero y te mete 30 de daño ¿sabes? o 20 de daño le tienes que pegar mucho pero bueno yo creo que es un poquito para compensar la caída del daño nueva tecnología de YAM disponible en edad imperial cura a los comerciantes vale así los lobos tío no dan por culo y si dan por culo no te matan mulas punto de referencia del KURUTAI se corrigió el problema por el que el landmark no curaba a las unidades aliadas esto lo vimos el otro día además o sea que era un error era un error pero antes yo recuerdo que antes sí que curaba vamos si no recuerdo mal punto de referencia al árbol de la plata descuento y bonificación de velocidad de producción descuento y bonificación de velocidad de producción reducidos del 50% al 40% descuento y bonificación perdón es que está pensando otra cosa no lo he leído 4 veces descuento y bonificación de velocidad de producción vale o sea que le le quitan menos descuento básicamente en vez de ser un 50% o sea antes era 60-30 pues ahora será 60-35 habilidad halcón explorador ahora se puede invocar desde el rango en la ubicación del cursor del jugador enfriamiento reducido de 75 segundos a 60 y ayer me dice Altair que tiene 15 segundos de cooldown ahora puede ver por encima de las copas de los árboles esto está muy bien esto está muy bien porque ya no o sea el halcón no sale donde está el can sino que lo puedes lo puedes targetear en algún lado pues aquí quiero que salga ¿no? dentro del rango del can y lo pones encima de una goodline y ve por encima esto está muy bien tecnología de piratería coste reducido y tiempo de investigación reducido vale esto es para los demos creo no esto es para cuando eliminas un barco te dan dinero te dan bounty tecnología de comercio de piedra comercio de piedra el coste aumentó ¿esto qué es? el tiempo de investigación el coste comercio de piedra no sé qué es esto el coste aumentó de 150 tecnología de comercio ¿esto qué coño es? el coste aumentó de 150 alimentos y 350 de oro a 300 alimentos y 700 de oro no los mercaderes dan piedra no quizás sea sí la de imperial de las muras debe ser la mejora la V que está en el mercado quizás sea esa sí esa esa es la mejora se agregó tecnología de caur no sé qué hay que decir ovo y no sé qué vale edificios empaquetados por favor no lo voy a leer ¿vale? dime por favor que van a arreglar lo del el puto herr tío que si pasa un aldeano ya no se no se pone tío el tiempo de paquete de herr la pastura se redujo de 5 segundos a 1 segundo se corrigió un error por el que los edificios abarrotados se reparaban a la misma velocidad que las armas de asedio y se corrigió un error por el cual los edificios llenos tenían iconos de minimapa grandes vale no es una solución completamente directa al problema el problema es que tú tienes tu goodline ¿no? como mongol empiezas a talar y talar y talar y el herr que lo puedes mover más cerca de la goodline vas a ponerlo cruzo un aldeano y ya no se pone y cuando te das cuenta tus aldeanos llevan recogiendo madera desde puto narnia porque el herr no se ha puesto y llevan 10 minutos así esto sigue sin arreglarse como tal o sea si el herr va y se quiere poner y hay un aldeano no se va a poner lo bueno es que le han pasado de 5 segundos a 1 segundo esto está bien porque si si que prestas atención y pones el herr y te aseguras después de que no hay aldeanos ahí todos los aldeanos que estaban yendo al TC para dejar la madera rápidamente la ponen la dejan en el herr sabes si no se hacen todo el trayecto hasta el TC esto está bien pero siguen pero tienen que arreglarlo lo de que se cancele tío es como el puto kurutai tío no puede ser que un edificio que está diseñado para estar en el campo de batalla si cruza una pica tío el edificio ya no se pone tío que pase como con todo si voy a poner un edificio aquí y hay unidades pues que las unidades por lo menos si son mías si son mis unidades que se muevan si son unidades del enemigo pues vale entiendo que no obviamente no quiero poner el kurutai aquí el enemigo tiene su unidad pues obviamente no se va a echar para un lado la unidad del enemigo pero si son mías tío coño que se muevan hacia un lado y se ponga el kurutai pues eso todavía no lo han arreglado por lo que veo oh oh si ah no mis esperanzas se corrigieron problemas con los edificios empaquetados de la IA que no se desempaquetaban nuevamente al reubicarse vale pero es la puta IA bueno otomano o sea uy otomano mongol buen cambio a ver como se juega esto ahora ahora instalamos el pup y lo vemos caballeros en feudal eso va a estar guay me esperaba algo más a ver yo creo que le quieren dar es lo mismo que comentamos siempre ¿no? un toque especial a cada CID y por eso hacen estas cosas el hombre de armas de la base el caballero del mongol los chinos no tienen ninguna unidad rara los franceses tampoco los ingleses tampoco otomanos hito de madrasa de vinarete gemelo se ajustó el tiempo inicial de generación de vallas de 20 segundos se ajustó el tiempo inicial de generación de vallas de 20 segundos a 35 segundos esto es un nerf esto es un nerf gordo además la tasa de reaparición se mantiene en 120 ah espérate la generación de vallas será la primera generación ¿no? cuando construís la madrasa y salen las vallas o si no no lo entiendo este punto de referencia está diseñado para mantener a un número específico de aldeanos con la tasa de ubicación anterior los jugadores podrían colocar aldeanos adicionales en el punto de referencia justo después de la construcción para proporcionar una ráfaga adicional de comida ni puta idea los sipagi el coste aumentó de 110 a 120 y 40 o sea le han metido 30 recursos más los puntos de vida aumentan de 135 a 160 y el daño también otra lo mismo lo mismo que el deli lo mismo que el deli salvo por la maza porque no tienen bonus contrapesado pero es lo mismo al otomano con sacro y con inglés le podías ganar sacando hombres de armas en feudal ahora ya no bueno sigues pudiendo pero el jinete tiene muchísimo DPS tiene muchísimo ahora son 4 puntos de daño estos son idiotas velocidad reducida vale el rango de ataque aumentó el rango de ataque vamos que van a pegar desde desde Mordor ahora lo han lo han doblado más del doble queríamos que esta unidad única destacara más que el jinete estándar el mayor alcance la convierte en una unidad de asalto mucho más efectiva ya que puede enfocar el fuego pero que le han doblado es como la la pica del otomano o sea de la base más es más es una mejora más fuerte de hecho porque es más del doble la pica de la base ataca al doble distancia con la mejora pues este también pero sin pagar el nuevo gran emplazamiento de bombardeo reemplaza los emplazamientos de cañones en torreones gran emplazamiento de bombardeo cuesta 250 de oro y 400 de piedra le van a meter una gran bombarda a las torres y castillos entiendo ¿no? o bueno dice solo torreones 100 de daño a distancia con mayor área de efecto 5 contra bar como el animal esto es normal gran galera ahora tiene la etiqueta de una unidad de pólvora para comunicar más claramente las actividades del animal y ahora el jugador se corrigió un error por el cual no sé qué se mejoran algunos de los puntos de visir infrautilizados trabajo de campo el aura de sanación ahora escala por edad vale básicamente en castillos y en imperial 3 por segundo compañía de genízaros ahora genera dos genízaros adicionales del del town center básicamente además de los genízaros de las escuelas militares vale bolsas comerciales ahora también se aplica al oro generado por sultandani trade network no sé qué es esto esto no sé qué es pero vamos es el boost al punto de visir del comercio el meter la salud ahora escala por edad en lugar de 180 plano 160 180 y 200 gracias tampoco me parece un nerf enorme pero es que el meter parece o sea parece un puto tanque tío no hay quien mate al puto meter que tenga casi 200 de vida en feudal 160 se modificó el texto de alternativa se corrigió el texto las rutas de envío 10% de velocidad de movimiento de los barcos comerciales y de transporte ahora también se aplican a los barcos de pesca árbol tecnológico vale y ya está ¿qué os parece? ¿qué os parece la actualización? me voy a poner a descargar ahora el pup y lo probamos bueno para los que estén viendo esto en youtube muchas gracias por atender al vídeo estamos en directo todos los días en twitch en mi canal que viene en la descripción del vídeo espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo